Y hola chicos y chicas, vivimos un nuevo vídeo y estamos en Surge Squad, es un juego que subía hace tiempo, ¿vale? O sea, he subido muchísimos vídeos de operaciones a mi canal hace tiempo, ¿vale? Así que me he metido en la página donde solía subirlos y he descubierto que hay como dos o tres nuevos, creo, o no sé, sí, creo que son dos nuevos y vamos a probar, chicos. Así que nada, vuelve el Dr. Enrique Mubi, un momento que se me ha caído el casco, atentos, vale, ahora. Ahora, el caso, chicos, vamos a operar a esta señora de cataratas, es la operación que vamos a hacer. Muchos que me sigáis nuevos diréis, pero este tío, ¿desde qué está hablando ahora? O sea, como estáis acostumbrados a que suba siempre una clase de vídeos ahora, desde hace unos meses, pues bueno, el caso. Esto es un vídeo extra, chicos, tranquilos, que luego voy a subir tres vídeos más, como siempre hago. Así que bueno, nos va a salir una doctora, como siempre, ¿veis? La doctora Susi se llama, creo. Pero, vale, nos va a explicar un poquito en qué consiste la operación y qué tenemos que hacer y todo eso. Lo que pasa es que está en inglés y yo me entero pues a ratos. Atentos, a ver, no me estoy enterando de nada, pero bueno. Esto se supone que es la retina, bla, 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 el ojo, ¿vale? Bien, perfecto, ya veréis qué profesional soy como doctor, ¿eh? Atentos. Es que les explico las cosas súper bien, vaya. Vamos a ver. Lo que sí que recuerdo de estos juegos es que la tía, o el doctor o la doctora que salía aquí, ¿vale? Esta tía, hablaba muchísimo, no se callaba la boca, tío. O sea, estaba yo grabando el gameplay y me interrumpían cada dos por tres. Pero bueno, ¡uh! Hostia, que feo, Dios mío. Vale, vamos a operar, chicos, a una vieja de 66 años. Una vieja, bueno, sí, 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 ya es vieja, ¿no? O sea, sí. Y lo que le ocurre es que no ve bien. Y nosotros somos esta tía, somos esta señora y vamos a operarla, ¿vale? Hostias, tío, lo que recuerdo. Bueno, es que me acuerdo de esto, tío. Vale, debemos... A ver, vamos a ver. Debemos ponerle aquí una... Fijaos, ¿vale? Soy yo quien está moviendo la aguja y vamos a pincharle en la vena. Atentos. Aquí, justo aquí. Ahí. Clic. ¡Uf! Vale. ¡Uy! ¡Ay, Dios mío, la vena! ¿La habéis visto, no? O sea, cuando se le ha metido la aguja por dentro. Lo que más me pone tenso de este juego, chicos, es que es muy real y me da asco a veces. O no sé, o sea, alucino. ¡Ey, qué asco! ¿Qué le pasa en el ojo? En uno tiene la pupila negra y en el otro la tiene un poquito más... Claro, esas son las cataratas que te hacen ver mal. Atentos, que le voy a poner gotas en los ojos. ¡Ahí! ¡Perfecto! LOL, ¿cómo tiene el ojo? Normal que no, que la pobre no vea nada. O sea, eso es como una telilla, chicos. Las cataratas son como una especie de tela que te cubre la retina, ¿no? Y no puedes ver bien. Es como si... O sea, sería horrible. Yo no tengo eso. Yo espero no tener nunca eso cuando sea muy viejo. Pero bueno. Vamos a abrirle el ojo. ¡Hostia, tío! Es que no me imagino yo que me abran el ojo de esa forma. Yo me desmayo, ¿eh? Es que te tienen que meter hierros dentro del ojo. Fijaos. Del párpado, de arriba y de la parte de abajo. ¡Cómo flipan, tío! Vale. Ahora viene lo peligroso. Creo que vamos a tener que cortarle la parte de aquí abajo. A ver. ¡Ay, madre mía! ¡Ay! Le hemos hecho una especie de pequeño corte, ¿vale? Madre mía, ya estoy cagado. A ver. ¿Qué más? Y ahora esto se lo vamos a tener que meter por dentro. No veáis si no queréis verlo. ¡Atentos! ¡Ay, madre mía! ¿Pero qué hace? Ah, lo que sí que va a estar guay es cuando le saquemos esa telita. Ah, vale. Ahora nos está mostrando lo que vamos a hacer. Vale. Le vamos a meter una especie de inyección para que... Joder, es que no tengo ni idea. Vale. Para que la córnea se levante un poquito hacia arriba, chicos. Y podamos quitarle la catarata. Atentos. Fijaos, esto de aquí es aire, ¿vale? Le vamos a inyectar ahora. ¡Qué bueno soy como doctor! Atentos. Le hinchamos, ¿veis? Esto sí, esto es agua. Es como líquido, ¿vale? Le ponemos un poquito esto hacia arriba. Y ahora seguramente lo que tendremos que hacer es sacarle la catarata, tío. Es como una especie de telita, ¿vale? Como en plan telaraña. ¡Hostia! Vale, pero esto va a haber que cortar, atentos. ¡Uy! 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 Pero una pregunta. Yo lo que tengo es la pregunta. Te duermen para hacerte esto, ¿no? No te lo harán despierto. Aunque la tía está moviendo el ojo. Vale. Ya hemos... Y ahora esto de aquí será para sacarle la tela. A ver, atentos. Yo no quiero que se la saquen ya. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¡Madre mía! Le hemos hecho una especie de corte. A ver, a ver, a ver, a ver. Vale. Sí, bueno. Se lo estamos... O sea, lo que estamos haciendo es cortarlo, ¿no? O sea, y sacarlo. Vale. Bueno. Chicos, vamos bien. Espero que la paciente no sufra ningún daño. Por cierto, estoy viendo aquí al lado. Vosotros no lo estáis viendo, pero yo lo estoy viendo. Que hay otro vídeo de una operación de ojo nuevo que nunca he subido al canal. Y que también lo podría subir. Así que si os gusta, chicos, ya sabéis que lo subo enseguida. Atentos. Vamos a meterle esto dentro del ojo. ¡Ay! ¿Eso qué es? Ah, vale, qué susto. Pensaba que era un taladro. Le han metido agua. O lo que sea. Vale, perfecto. Vamos, bien. La tía está hablando, ¿eh? De fondo. Yo estoy escuchando a la señora hablar. Le voy a bajar la voz porque me pone la cabeza como un bombo. Ahora, ya está. A ver, ya está. Vale. Es que si estuviera en castellano, al menos. Esto, esto ya... A ver, a ver. Ahora estamos absorbiendo. Ah, vale. Lo tenemos que mover nosotros. Atentos. Lo muevo para allá. Y... ¿Qué es esto? ¡Lol! ¿Pero qué es eso? ¿Lo habéis visto, no? Yo no entiendo nada. Eso parece el agujero de... 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 De Mordor, tío. A ver. La metemos para adelante ahora. Perfecto. Hacemos una especie de X. Y ahora cortamos, seguramente, ¿no? Pues no. No, no, no. No entiendo absolutamente nada. Vale. Atentos. Y... ¿Esto qué es? ¿Esa tela qué es? Pobrecita, fijaos cómo está sufriendo. Se le mueve el ojo... O sea, hacia donde se mueve la máquina. Lol, chaval. Vale, saca ya esto ya, pesado. Vale. Ahora ya no tiene las cataratas. Pues le queda el ojo un poco raro, ¿no? Vale, chicos. Estamos moviendo nosotros esta máquina. Fijaos. Vamos a hacerse ya, atentos. Vale. Ahora vamos a aspirar un poquito. Las cosas asquerosas que tiene por aquí. Tío, pero aspira. Ah, vale, vale. Ya sé lo que es. Es la telaraña esa que te queda por el ojo. La catarata. Ahora se lo sacamos. Perfecto. Es lo que te queda en el ojo. Los residuos de la catarata. Y se los hemos sacado. Ahora hay que meterle más agua, ¿no? A ver, atentos. Para limpiar un poquito. Ahí está. Joder, no me lo creo, tío, lo que estoy viendo. ¿Esto qué es? Una especie de lentilla. O no, no lo sé. Atentos. Que enseguida lo vamos a saber. Yo es que se me está intentando enterar de lo que me está diciendo la señora esta, la médico, pero no me entero mucho, ¿eh? Por eso estoy callado en este gameplay, chicos, de vez en cuando, para intentar. Ah, vale. Es una especie de lentilla que le hemos metido dentro del ojo, por cierto. Os vais a flipar con esto. A mi madre le han hecho esto. Y si lo tienen que hacer dentro de un mes, creo. Tiene fecha para volver a hacerle esto en el otro ojo, ¿vale? Así que imaginaos. O sea, atentos. O sea, que le van a hacer esto. Uf. Bueno. El caso, chicos. Lo que acabamos de hacer es meterle dentro del ojo una lentilla, ¿vale? Creo. Así. Sí, es una lentilla para ver mejor. No está mal, la verdad. Es lo que le hicieron a mi madre. Atentos. Que le expiramos el agua. Y esto ya se le queda así para siempre, tío. Uf. Vale. Le quitamos esto. Se le queda el ojo raro, ¿no? ¿No lo tiene rojo? Pues eso se pasa. Se acaba... No, lo tiene súper rojo, chavales. Como si le hubieran pegado un puñetazo. O como si le hubieran estampado un coche en la cara. Sí, sí. Como el coche de ahí. Vale, chicos. Lo que no puedo hacer es conducir después de esta operación. Porque, joder, estás muy sensible. Tienes que echarte gotas. Y te puedes ir con el coche por un barranco. El caso es que tienes que echarte gotas también. Al día. Y tienes que taparte el ojo. Pon aquí para dormir, creo, ¿no? Sí. Protegerlo para dormir. También ponerte gafas de sol. Que no te den el sol directamente en los ojos. Es muy importante. Así que, bueno. Pues creo que ya está la operación, chicos. Joder, pues está guapo, ¿eh? Cuidado. Y ahora las chicas se despiden de nosotros. Bueno, chicos. Vamos a dejar el vídeo. Por cierto, si tenéis curiosidad. Por cierto, por cierto, por cierto. Hubo una operación en este juego que me traumó la vida, ¿vale? O sea, fue cuando dio a luz un bebé. No, fueron dos vídeos. Uno de un parto natural y otro de un parto por cesárea, ¿vale? Lo tenéis en el canal, chicos. En la lista de reproducción de operaciones. Por si queréis verlo. He subido como, yo qué sé, 40 vídeos de operaciones. Incluso más. Así que, si queréis verlos, chicos. Pues simplemente pasaros por la lista de reproducción. Y ahí lo tenéis. De hecho, este de aquí lo he subido. Este de aquí lo he subido. Y un montón de más. O sea, un montón de vídeos más. Y estoy viendo aquí al lado, chicos, otro vídeo de operación de ojo. Que me está dejando un poco flipado porque está súper rojo. Esto es muy grave. O sea, si queréis lo traigo y a ver lo que ocurre. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Este vídeo será un vídeo extra. Lo estoy subiendo por la mañana tempranito, chicos. Y después tengo preparados vídeos de Pixel Gun. Bastante chulos. Así que nada. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao. Chau. 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 Gracias por ver el video.